No me gusta mucho dar consejos y menos si no me los piden, pero como este es mi canal y este es un vídeo mío, pues si no quieres no lo ves, pero aviso, voy a dar un consejo, si quieres apagalo. Con el tema de las drogas y la diversión, yo creo que si tú eres capaz de divertirte sin tomar drogas y nunca has tomado drogas, yo no te recomiendo drogarte para divertirte, porque una cosa es que tú digas que no llego a divertirme de verdad, siempre me quedo un poco a medias, no sé qué y tal, y que entonces decidas drogarte, que ahí yo no me meto, cosa tuya. Y otra cosa es que tú te diviertas plenamente, salgas con tus colegas, te lo pasas bien, este es tu sol, vas al monte, haces tus cosas, dibujas, haces música, lo que sea, y te lo pasas bien, estás satisfecho con tu diversión, con tu ocio. Yo recomiendo no drogarse, porque no drogarse con esa finalidad, con la finalidad de divertirse, porque con las drogas que se usan para divertirse, usadas de un modo recreativo, pues en el 90% de los casos sí te diviertes más, y si te lo pasas mejor, y si aumentas el listón, subes el listón, luego te acostumbras a divertirte con drogas, y cuando no tienes drogas, porque habías subido el listón, y lo que antes para ti era esto era, guau, a los pedidos divertidos, lo has convertido en algo no tan divertido como esto, entonces cuando estás en esto, parece que te falta algo. Entonces, yo creo que es uno de los mayores peligros con las drogas, que es que te hacen subir el listón.